La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me llego hasta él La gloria de Dios gigante es la llorada Me carga en sus brazos, aliento en mis pasos, me llena de paz Y él sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Vendré en descanso para mis pies Más humado en mi frío Desaparecerá y descansará En la gloria de Dios Más humado en mi frío Con hilos de amor que puso en mi alma me carga en sus brazos Aliento en mis pasos, me llena de paz Y él sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar ¿Cuánto pueden darle más más a Dios? ¿Usted cree que Dios se amanece? ¿Usted cree que Dios se lo merece? Si agradecemos cuando algunos estén entonados Y nos muestra en su mundo ¿Usted cree que Dios restituye de que usted le dé mal? ¿Usted cree que Dios se lo merece? En la gloria de Dios ¿Vendrá? ¿Me dijeron acá? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿A quien quiera morir? ¡Ay, Dios! Oh, Señor Mientras yo estaba sentada ahí, Gloria al Señor El Espíritu de Dios me traía un versículo y la Biblia dice Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan los años Y digas, no tengo en ellos contentamiento Jóvenes, la Biblia dice, acordémonos de nuestro creador Porque en el joven está la vida Dios le bendiga